La Red Internacional de Derechos Humanos presentó ante la Organización de Naciones Unidas un resumen ejecutivo de los más recientes actos de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses de parte del Estado de Nicaragua. Desde el inicio de este consejo y la actualización de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, hace 10 días, se han reportado cientos de acciones represivas en contra de disidentes, incluso decenas de detenciones arbitrarias. Cinco de estas detenciones fueron de miembros del movimiento campesino, y al menos otras tres son de personas excarceladas. De los 94 presos políticos actualmente encarcelados, 14 de ellos fueron recapturados tras beneficiar de la ley de amnistía. Se han denunciado actos de tortura y golpizas brutales de presos políticos en los centros de detención. También se reporta que uno de ellos, John Cerna, fue llevado a una celda de máxima seguridad, donde otro estudiante, Kevin Solís, también está recluido desde hace más de cinco meses en aislamiento en condiciones inhumanas. Queremos alertar el Consejo sobre dos proyectos de ley que pueden agravar al entorno raústil en que trabajan organizaciones civiles, especialmente el de defensores de derechos humanos y activistas, cuya vida y labor podrían estar aún más en riesgo. La ley de regulación de los agentes extranjeros es una propuesta que penaliza su labor y los hace más vulnerables al afectar su acceso a donaciones, subvenciones y otras ayudas. La iniciativa de cadena perpetua que supuestamente castiga crímenes de odio podría ser utilizada contra opositores al gobierno, tal como lo reconoció el propio presidente. Se trata de amenazas muy claras en contra de actores de la sociedad civil. Recordamos al Estado de Nicaragua que tiene la obligación de respetar las normas y los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte. Instamos al Consejo y a los procedimientos especiales a que tomen medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de esta crisis. Gracias. Por su parte, Rosario Murillo, vocera del gobierno, arremetió contra el organismo de Naciones Unidas y los acusó de llevar una guerra contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. Fuerza, fuerza, fuerza. Ese espíritu sublime, ese espíritu grande que tiene nuestra Nicaragua y nuestro gran pueblo nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.